Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer una receta muy especial, vamos a hacer el roscón de reyes relleno de nata, que yo también le pongo mazapán. Es un roscón extraordinario, ya lo veréis, merece la pena hacer esta receta. Este es el roscón que vamos a hacer, ya lo veréis que es buenísimo. Lo hemos hecho el día antes, porque muchos de vosotros siempre me decís cómo podemos hacer para el roscón el día de reyes no estar pendientes de hacer la receta. Pues bien, este lo hemos hecho, que lo veréis en el vídeo, en dos días. La vigilia de reyes lo preparamos y el día de reyes, sólo cocerlo y montar la nata, siguiendo todos los pasos. Ya veréis que os va saliendo el horario que yo voy haciendo la receta. Empezaremos haciendo una masa madre. Para ello necesitamos la harina, un poquito de leche, un poco de levadura fresca de panadero, fijaros que es muy poquita. Y un poquitín también de azúcar para ayudar a la fermentación. Pondremos la harina en un bol y ponemos dentro de la leche la levadura. Ponemos también el azúcar y lo mezclamos con la harina. Así. Y amasamos. Como es tan poquita cantidad, con una cucharilla ya nos irá bien. Cuando veamos que la masa ya se desprende del bol, lo acabamos de amasar así un poquito sobre la mesa de trabajo. Una vez ya la hemos amasado, un truco para saber cuando la masa madre está en su punto es colocarla en un bol con agua. Se va al fondo, ¿veis? Está en el fondo. Cuando la masa madre ya esté, va a flotar. La encontraremos arriba. Siguiente paso. Mientras nos fermenta la masa madre, ahora vamos a hacer un mazapán. Para hacer el mazapán necesitaremos almendra molida, azúcar, huevo y la ralladura de medio limón. Hemos puesto el huevo dentro de un bol y lo batimos un poquitín. Añadimos el azúcar, la ralladura de medio limón y la almendra molida. Y ahora lo que vamos a hacer es amasarlo con manos bien limpias. Así. Lo pasamos a la mesa de trabajo y lo acabamos así de amasar. ¿Veis? Bueno, cuando hemos conseguido ya esta textura, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito la forma, así redondito. Lo pondremos, lo envolveremos con papel film y lo guardaremos en el frigorífico. Como podéis ver, nuestra masa madre ya ha fermentado. ¿Veis? Ya está flotando. Cuando flota, es que ya la tenemos a punto. Para hacer el brioche necesitaremos la masa madre, harina, harina de fuerza, miel, azúcar, huevos, mantequilla, la ralladura de una naranja, la ralladura de un limón, levadura de panadero fresca. Podéis poner seca, pero tenéis que poner solo un tercio. Manteca, manteca de cerdo, leche, una cucharadita de sal, una cucharadita de agua de azar, que esto es opcional, y después yo lo relleno siempre con mazapán. Vamos a hacer un estupendísimo roscón de reyes. Yo voy a amasar con una amasadora. También lo podéis hacer a manos. Si no tenéis la amasadora, no os preocupe, amasáis a mano, que también es muy fácil. Vamos a poner los huevos, el azúcar, la ralladura de limón, la ralladura de la naranja, la mantequilla, la sal, la leche, y nos reservaremos para más tarde la levadura de panadero y también la manteca de cerdo. También le vamos a poner una cucharada de miel. Me olvidaba el agua de azar, todo incorporado. También le ponemos la masa madre y la harina. La harina siempre mejor pasarla por un cernedor. Bueno, y vamos a empezar el amasado. Bueno, a mitad del amasado le vamos a poner la levadura. Así, ¿veis? Bien disuelta. Hacemos así trocitos para que se nos integre bien. Y seguiremos amasando. Hemos estado amasando unos diez minutitos. Y ahí ya tenemos nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es acabar de trabajarla un poquitín en la mesa de trabajo. Bueno, ponemos un poquitín de harina. Vale. Bueno, ya la tenemos lista. Ahora le damos un poquito de forma redonda. Así, ¿veis? Dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Veis qué finita que queda? Ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue. Y esperaremos a que doble el volumen. Fijaros cómo ha doblado el volumen. Lo hemos tenido aquí una hora y media. Ahora ya vamos a trabajar con aceite. Ponemos nuestra masa. Y le vamos a dar la forma de un barrote. ¿Veis así? Le vais dando las vueltecitas así. Y lo alargamos. Ahora la dejaremos reposar dos o tres minutitos para poder trabajarla mejor. Bueno, ahora lo vamos a estirar. Con un rodillo. Yo lo estoy haciendo así. Porque ahora por aquí encima le vamos a poner manteca. Manteca de cerdo. Y esto es lo que nos hace que nos quede un poquito hojaldrado. Estiramos a la masa para que nos quede bien finita. Así. Máximo que podamos. Y la embadurnamos con la manteca de cerdo. Y ahora le vamos a ponerle el manzapán. Lo vamos a hacer un poquito más largo. Porque nos tiene que llegar a cubrir toda la masa. A ver si encuentro un sitio. Lo ponemos encima de nuestra masa. Y ahora lo vamos a ir envolviendo. Así. ¿Veis? Yo le corto las dos puntitas. Hemos preparado una lata. Que puede ser la del horno. Con un papel de hornear. Y seguidamente. Lo colocamos. La tradición dice que se pone una haba. Y el que encuentra la haba es el que paga el tortel. Y el rey es el rey de la fiesta. Lo vamos a envolver con papel de plata. Y lo introducimos por debajo. Y así no se ve. El rey. Y la haba. Aquí. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es. Parar la fermentación. Lo vamos a poner. En el frigorífico. Doce, catorce o quince horas. Lo que queráis. Yo lo voy a tener toda la noche. Así mañana. El día de reyes. Solo será hornearlo. Trapadito con un paño. Y al frío. Llegó el día de reyes. El día mágico. Hemos tenido. Nuestro roscón. Toda la noche. En el frigorífico. Lo que tenemos que hacer ahora es. Dejarlo fermentar. Como podéis ver. Así es muy fácil. De poder estar con los niños. En ese día tan señalado. Al hacerlo ayer. Solo lo tendremos que cocer. Con el frío. Nos ha cogido un poquito de corteza. Y para quitársela. Hemos batido un huevo. Y pintaremos así todo nuestro roscón. ¿Veis? Así. Seguidamente. Le pondremos la fruta confitada. Las cerezas. La naranja. Y el melón. Lo dejaremos fermentar. En un sitio cerrado. Para que no le dé el aire. Un buen sitio. Es dentro del horno. Eso sí. Apagado. Han pasado dos horas. Dos horas. Dos horas y cuarto. Y fijaros. Como. Ya está muy muy subido. Ya lo tenemos a punto. Para hornear. Hemos precalentado el horno. A 200 grados. Por arriba. Y por abajo. Y ahora le vamos a dar otra capita. De pintura con huevo. Lo vamos a pintar otra vez. Tiene un aspecto fenomenal. Prepararemos ahora. Un poquito de azúcar. Se pone. Un par de cucharaditas de azúcar. Y muy 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 poquita agua. Fíjense. Removemos. Y ahora con el azúcar humedecido. Se lo vamos poniendo alrededor. Bueno. Una vez lo tenemos listo. Al horno. A cocer. Luego os dirá el tiempo. Han pasado 22 minutos. Y ya tenemos nuestro roscón. De reyes. Fijaros que maravilla. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Ahora vamos a montar la nata. Necesitaremos. Estos ingredientes. La nata que como sabéis. En muchos países se llama crema de leche. O crema para batir. También se conoce. Como whipping cream. Empezamos a batir. Tener en cuenta que. La nata para montar. Tiene que tener un mínimo. Del 35% de materia grasa. Antes de acabar de montarla. Le ponemos el azúcar. Yo le pongo azúcar molido. También se puede hacer con azúcar en grano. Y le pondremos. Tres cucharadas. Venga. Y seguimos batiendo. Hemos de acabar de montarla. Lo vamos a partir. En dos mitades. Con un cuchillo de sierra. Y muy poquito a poco. Vamos cortando. Así. Con mucho cuidado. Le sacamos la tapa. Y ahora con una manga pastelera. Le vamos a poner. La nata. O crema de leche. Le ponemos la tapa. Y bueno. Ha llegado la hora de comer. Lo pondremos en el frigorífico. Para que se nos aguante. La nata fresca. Bien. Amigos y amigas. Los que nos seguís. Sabéis que hacemos los vídeos. Más cortitos. Este es un poco más largo. Pero. Este roscón. Se lo merece. Espero y deseo. Como siempre. Que si lo hacéis. Os salga tan bueno. Como este. Feliz día. De Reyes.